¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a reaccionar, por supuesto, a todas las noticias nuevas que han salido tanto del Elite Capital, que ya sabéis que tenemos vídeo como de los dos nuevos agentes Además, os voy a dar unos detalles, ¿vale? Muy interesantes de las cositas de última hora que han salido de cara a Rainbow Six como, por ejemplo, el Nerf que le van a pegar a Echo, ¿vale? Porque ahora Echo, sus drones, pues se van a ver mucho más no van a quedar tan invisibles como quedaban antes o también algunos cambios, como por ejemplo, que era el Rappel para subir a un tejado tienes que presionar un botón para evitar el típico Rappel vertical que te subía automáticamente al tejado sino que ahora vas a tener que presionar Pero bueno, no me enrollo, vamos a ver al Elite Capital y lo comentamos un poco, vamos allá Me imagino que saldrá de cara a los pocos días de que salga la nueva Actu y bueno, al momento, facialmente, parece que no la han cambiado mucho le han puesto ahí un peluquín y un jersey y unos zaqueros Increíble, y un balón de fútbol, ¿eh? ¡Wow! Bueno, los que me seguís en Twitter ya sabéis lo que he opinado sobre esto además han mandado fab, casters, jugadores profesionales un poquito todo por un poco lo que veo yo en este Elite, ¿vale? Vale, luego ya viene la puli, vamos a pararlo aquí para que lo veamos bien Vale, viene con animación de victoria el uniforme, obviamente, que pone responsa yo lo llamaría outfit casual para ir un sábado por la tarde con los colegas Bueno, una skin para el arco que no se ve en exceso, se ve que lleva el arco en la espalda y se ve que es como dorado y tal pero tampoco ve una cosa brutal de cambio simplemente es dorada con algunos remaches y cositas así y luego la skin para las armas que eso sí que no se ve que eso puede estar bastante guapo ¿Vale? Mira, aquí se ve bastante de la ballesta pero bueno la ballesta no tiene mucha historia, sinceramente simplemente es dorada con toques de madera y lo he dicho, bueno skin y por supuesto el chili, ¿vale? Tampoco trae muchas cosas lo normal para un Elite y bueno, antes daban un poquito más de cosas si no recuerdo mal porque por ejemplo aquí dan ah, bueno, mira, no dan skin para la para para la M249 y para la pistola dan skin para todo la pistola además la comparte con Caveira así que tendréis skin para dos armas porque luego, por ejemplo IQ de Elite la AUG no tiene camuflaje de Elite que eso está bastante feo pero bueno ¿Vale? ¿Qué he dicho yo sobre este uniforme? ¿Qué opino? Opino que es lo más estereotipado de la historia han cogido a Capitao que es de Brasil como Brasil tiene favelas pues han puesto una ropa así de favelas normales, ¿no? y le han puesto un balón de fútbol porque en Brasil se juega mucho al fútbol lo que opina en Twitter básicamente es que me parece súper estereotipado es como si hacen un jackal con un outfit de salir de discoteca un sábado y que la animación de Victoria sea apotando la cerveza o sea, sería lo mismo ¿no? en plan de oh, como en España hay fiesta ¿no? y como si cogemos a Goyo ¿vale? y estereotipemos México cogemos a Goyo y el Elite es que lleva un sombrero grande mexicano y le ponemos un bigote más grande o sea, por favor, Rimo me parece bastante mal lo que han hecho con este Elite ¿está chulo? pues bueno está bien, ¿no? yo la verdad es que me parece un poco como el de Elite mira que es como pues ok pues bueno un Elite más tampoco es nada del otro planeta así que ahí está la verdad es que Capital luego tampoco tiene unas skins muy bonitas así que pues dentro de lo que cabe está bien pero lo único eso el estereotipado que no me mola y ahora sí vamos con el trailer de los nuevos agentes y os doy más noticias vale, ya tenemos por aquí el trailer por supuesto los cambios los vamos a mencionar antes obviamente hay un rework del mapa de Parque de Atracciones lo veremos ahora pero vamos lo más importante del rework es que la zona de trenes la han cambiado por completo ¿vale? el resto es más o menos igual con algún camino extra y cositas así pero vamos nada del otro mundo y luego importante cambios nuevos las partidas de casual ¿vale? van a dejar de llamarse casual se van a llamar partida rápida o quick play aunque bueno de rápidas tienen lo que yo de cura la verdad porque tardan en encontrar bastante pero bueno se van a llamar así ¿ok? y luego otro cambio que la verdad es que entiendo que haya gente que se queje a mí me parece un cambio un poco malo pero bueno a mí no me ha ocurrido nunca tampoco bueno consiste el cambio en lo siguiente cuando tiráis una flash no sé si sabéis que los personajes se ponen la mano así en la cara para evitar pues eso el cegao ¿no? como de estoy ciego con Jin pasa mucho yo es que como no juego con Jin pues no tengo ni idea y luego las flashes tampoco sea es una de las granadas que más uso entonces bueno la gente que juega con flashes yo entiendo que igual le ha pasado ¿no? que se pone la mano el personaje en la cara le apuntas le disparas y la bala le impactaba en la mano en lugar de en la cabeza y entonces no lo matabas de un tiro entonces lo que han hecho es que ahora las balas cuando estás flasheado atraviesa la mano y te dan la cabeza entonces mata de un tiro a mí bueno es un cambio que ni fu ni fa pero si tuviese que decantarme por qué me parece que seguro que hay gente que me lo pregunta en los comentarios me parece mal porque le quita realismo al juego ¿no? si el personaje ha levantado la mano y tú le das en la mano vale bueno realismo sí la bala atravesaría la mano y le pegaría la cabeza pero no estamos hablando de ese tipo de realismo de perforación sino de que al final le estás dando en el plazo ¿no? los impact hits del cuerpo deberían ser siempre iguales entonces bueno a ver que es un cambio que me da igual ¿no? pero yo realmente lo hubiese dejado que si le das en la mano le das en la mano ¿qué más da? está cegado no te va a matar entonces pues bueno ese es el cambio con blitz también pasará ¿vale? y nada vamos a ver los nuevos agentes ¿vale? que los tenemos por aquí creo que no está traducido pero vamos más o menos os iré yo contando bueno aquí obviamente el atacante ¡pomba! en toda la cabeza bueno os voy a ir contando cositas el atacante francotirador ¿vale? va a tener dos pistolas y vamos a bajarle un poco de volumen de hecho ¿vale? y bueno es el primer francotirador completo de cerrojo que van a poner que Glass va a quedar como un tirador selecto por así decirlo y lo hecho es un francotirador que perfora varias paredes que si da en la cabeza mata de un tiro y si da de cuello para abajo te deja tumbado y luego tenemos a Wakanda Forever ¿vale? al defensor Agwabay Wakanda ¿vale? que bueno tiene tres discos magnéticos que cuando tiras una granada lo absorbe ¿vale? una granada o una flecha de capital o mil cosas vale prácticamente todo o sea que para más cosas que Jager pero se rompe al primer uso bueno está guapísimo el francotirador fijaros vamos a parar un momento con Kali Kali yo le veo un problema ¿vale? chicos bueno veis que es de dos de velocidad dos de armadura le veo un problema y es que no no la veo 100% útil o sea su habilidad está guapa pero luego para ir a a jugar a luchar como tal me parece no sé un support a ver es un support ¿no? es como si me dices no Montagne no sirve para nada obviamente Montagne no está para hacer kills está para otra cosa pues yo creo que a esta tía le va a pasar lo mismo que los caras a caras se va a comer los mocos porque a donde vas con un francotirador mucha puntería tienes que tener obviamente en PC será más fácil porque apuntar en PC es más fácil y en consolas yo creo que Kali en Play y en Xbox no se la va a usar tanto porque usar un francotirador sin autoapuntado ni cosas de esas mal asunto pero bueno ahí está vale y veis que la he dado en el pecho y ya ha caído veis pecho y cae tienes que pegar doble tiro está guapo el francotirador y ahora ahora que pusiste un francotirador en el fondo me parece súper guay esa idea está la cabeza o sea las kills quedan increíbles veis ahí explican que se da en el torso baja y bueno aquí un tiro puede romper varias paredes lo que os he mencionado antes ahí está o a varios defensores esto está guapo también a una combinación de los dos vale puede romper eh hatches y luego que tiene lo habéis visto tiene zoom vale tiene este zoom y otro tiene por 8 creo por 6 y por 12 vale y fijaros en las balas chicos bueno a ver si ahora las vemos ahí lleva la pistolita y bueno lo que dicen es que cuando dispara deja el rastro de la bala con lo cual vamos a saber si nos dispara por un lado o sea tendremos simplemente dos opciones o que nos está disparando por un lado o por otro así que más o menos se revela su posición tengo muchas ganas de probar esta gente en banco y lo dicho es una idea aprovechamos que lo hemos pasado un momento es una idea que me gusta mucho de la gente porque un francotirador yo creo que siempre le da un poco de vidilla a un juego que tenía que haber un francotirador mejor que Glass por así decirlo veis pero son las balas tendrá como 20 balas aproximadamente tiene muy pocas balas el personaje yo creo que le van a subir las balitas vale no perfora escudos vale ni paredes reforzadas y pero pero aquí viene su gadget vale que es un una especie de lanzagranadas que lleva debajo del sniper ahí se ve tiene 3 cargas y con ella se puede cargar castles y se puede cargar no se cargan las paredes blindadas pero hace como una especie de onda expansiva por el otro lado que se cargan las cosas ahora lo veréis vale vale ahí veis que peta y se ha cargado pues se puede cargar escudos desplegables se puede cargar las baterías de bandit fijaros ahí como lo rompe vale de hecho esa pared no estaba reforzada paredes reforzada con bandit se cargan los bandits pero no abre agujero como tal vale también se cargan los mutes también se cargan los maestros la verdad es que se cargan muchas cosas eso está chulo pero bueno es lo menos que puede hacer porque su arma no es nada del otro mundo vale los escudos con eléctrico también está súper chulo la verdad mira como se va riretando está súper chulo le mueva un montón vale y fijaros que rompe pero no veis no hace agujero como tal vale no hay un agujero entonces está bien porque si hiciese agujero sería como un maverick entendéis sería lo mismo que maverick pero de esta forma no es lo mismo que maverick porque te ahorras el haber dejado ese agujero que a veces puede jugar en tu contra muchas veces abres con maverick y te disparan desde dentro entonces con este personaje eso no va a ocurrir vale veis que no no está vale y luego que no se cargan las miras esto es importante porque ya como se cargase las miras ya apague vámonos sabes bueno se lo cargan los jaggers vale o las minas de Wakanda Forever ah bueno dice que si eres defensor puedes pegarle un tiro al dispositivo para romperlo antes de que eso y luego si eres bandit puedes intentar quitar las baterías vale y luego que no hace mucho daño a los agentes de hecho ahí fíjalo que no le ha hecho ni siquiera daño vale pero bueno algo hará es que está guapo como palma bueno ahí estáis viendo el mapa no voy a hacer vídeo del mapa en el canal chicos pero lo estáis viendo que está bastante chulo bueno ahí están las pistolas vale que nos mostraron que es la la CZ de Bijil y creo que la otra es la del la del GSG9 creo que es esta o la de los Sash no lo sé ahora pero es una pistolilla normal tampoco tiene nada de especial vale y bueno Wamai veremos a ver como funciona Wamai vale ahí está que está parando todos los gadgets vamos a parar aquí un momento Wakanda Forever dos de velocidad dos de armadura me mola bastante la estética del pavo la verdad es que mola mucho y bueno va en neopreno este tío claramente va a bucear en sus domingos por la tarde y bueno viene con un MP5 vale han reciclado armas que mucha gente dirá han vuelto a reciclar armas y lo dijeron reciclaban armas pero no me disgusta porque están siguiendo la dinámica de estamos usando las armas que nadie usa la MP5 que casi nadie usa MP5 porque se suele usar la escopeta en los Sash y luego la AUG que con la IQ se suele usar la comando que sí que hay gente que usa la AUG pero oye han metido dos armas que no son lo normal en cuanto a uso y ojo que tiene un fusil de asalto en defensa ojo que se va a volver como otro Jager es que es como un Jager en el fondo vale fijaros como parado y el rango es grande el rango es enorme y veis absorbe pero ojo importante primero lo atrae vale y luego la granada explota y también se carga por supuesto el dispositivo con lo cual no es como Jager que elimina directamente el dispositivo que se tira sino que esto lo atrae y luego lo explota entonces cuidado porque eso puede liar porque la flash sigue flasheando vale ahí como estáis viendo y la flash sigue explotando o sea que sigue rompiendo cositas así que está bastante interesante y la as lo mismo la atrae y y peta vale ahí lo tenéis vale para los proyectiles de as para los proyectiles de capitão la primera cosita que le va a hacer un poco de counter a capitão la de Jhin los de nomad y si pones 4 4 no tenía 3 ah pues tiene 4 error mío también para un fuse completo y luego para también lo de Thatcher que obviamente se cruza lo de Gridlock todo pero ojo porque fijaros lo de Gridlock lo tira y se queda en el aire y luego se activa entonces si eres defensor tienes que romperlo antes de que cae antes de que se active vaya bueno no para X Kairos vale ni para el Drone de Twix obviamente lo de la nueva gente no sé como se llama ahora la francotirador también está guay porque no nos coloca como un Jager entonces te da mucho mucho juego y ojo porque fijaos lo que pasa aquí tira el fuego se atrae para la derecha explota y le pilla al back vale entonces al loro con eso porque se puede jugar con engañar a los atacantes y fijaos si tiran granada de arriba abajo también la atrae y luego dicen que como combo está muy bien usar eso usar lo de Goyo porque tiran una frag la atrae al escudo de Goyo explota y quema la entrada está chulo ese combo la verdad bueno se rompen obviamente a tiros no tiene más historia vale y nada eso la puedes tirar fuera también si quieres eso está guay porque esconder esos dispositivos fuera no se lo va a esperar nadie es como los GU de Lesion que los tiras en la calle y nadie se espera que haya un dispositivo de este estilo en la calle así que cuidado porque se vienen spots escondiendo en la calle dispositivos de este estilo que puede estar muy divertido porque si tiran una frag les explota a ellos en la calle no explota adentro o sea que cuidado que a mi este es uno de los puntos que más me ha gustado bueno aquí nos explica lo que os he dicho yo que Jagger quita el dispositivo y que Wakanda Forever lo que hace es que al final lo atrae vale fijaros el humo también lo atrae y explota arriba lleva la MP5 y la AUG la AUG que parece que no va a tener ACO y luego lleva el arma esta de Maestro y de Alibi y la de GSG9 esa si que es la de GSG9 vale luego nos muestra un poquito el mapa que lo estáis viendo esta es la zona de la planta inferior donde antes estaba bueno donde estaba el Dr. Kurz que lo tendréis más fresco vale y aquí esta es la zona de trenes que lo han anulado por completo como podéis ver y hay mucho close quarter o sea que ojito con las escopetas esto lo han hecho una sala de trono esto como una especie de herrería o sea han cambiado muchas cosas han puesto este camino extra que está muy chulo desde el cual se puede hacer parkour por cierto ya os enseñaré cuando salga el mapa y luego han quitado algunas puertas han puesto estas máquinas recreativas en la entrada de esta ventana que esta si que la reconocéis y la puerta principal está bloqueada ahora no sé por qué no sé con qué lógica han bloqueado eso pero bueno está ahí bloqueado mira fijaros que rompen barcadas un tío ahí está Pema está guapísimo bueno y este es un poquito el resumen que nos hacen de los dos agentes Pepino Pepino la verdad es que a ver no son los agentes de la muerte de que digas wow por ejemplo a mí me generaron más hype Goyo y Amaru me gustaron mucho más porque Amaru era muy de coña y Goyo mola un montón y bueno estos dos el francotirador mola porque mola bastante que metan un sniper en Rainbow es una cosa que se iba pidiendo mucho tiempo que sí que está Glass pero Glass no es un sniper ni en nada eso va un poco a su rollo y menos cuando tenía la mira térmica esa que iba ruseando con él ahora Glass sí que tiene un rol más de sniper pero esto es más un sniper y luego Wakanda Forever no me aprenderé nunca su nombre mola mola mucho la verdad mola mucho no es nada del otro mundo pero mola bastante armas recicladas sí pero bueno lo he dicho son armas que al final no se usan habitualmente así que nada espero que os haya encantado el vídeo chicos y nada nos vemos en una próxima like y suscripción para estar aquí pendientes al canal chao chao